Acompañar la denuncia penal realizada por nuestra compañera Telma Jardín En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso Tenía 16 años Era una nena El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años Carlos se quedó sin trabajo, Telma no tiene trabajo, nosotras nos quedamos sin trabajo Frente a este maltrato, las actrices nos organizamos Esto es un ejemplo de algo que pasa todo el tiempo Comenzó a besarme el cuello Y yo le dije que no El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar Me hizo que lo tocara Y me dijo mira como me pones Y un momento histórico y esperemos que las cosas cambien a partir de ahora Acompañando nosotros a la víctima Fue traumático Y es muy difícil hablar En ese momento Yo seguía diciendo que no Le dije tus hijos tienen piedad Pero no le importó Mira como nos ponemos 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 Justicia para nuestra compañera Justicia para todos Esto recién empieza Mira como nos ponemos Mira como nos ponemos El año 2018 sin lugar a dudas Fue el año del despertar Y del empoderamiento femenino en Argentina Todo nació a partir del movimiento Me Too en Hollywood Y a partir de allí La lucha de las mujeres tomó una gran notoriedad For too long Women have not been heard Or believed If they dared To speak their truth To the power Of those men But their time is up Their time Is up So I want all the girls Watching here and now To know That a new day Is on the horizon And when that new day Finally dawns It will be because Of a lot of magnificent women Many of whom are right here In this room tonight And some pretty phenomenal men Fighting hard to make sure That they become the leaders Who take us to the time When nobody ever has to say Me Too again En Argentina nació el colectivo Actrices Argentinas Mujeres que se unieron Para autoprotegerse de la violencia machista Que se ve plasmada Desde la concurrencia a los castings Para actrices o actores Hasta para la elección de cargos gerenciales Tanto para hombres como para mujeres Tanto para menores como para mayores Con la sola y única consigna Darle un lugar para trabajar El casting sábana Fue un mal emblemático Dentro del mundo del espectáculo Y aún nadie lo pudo erradicar La colectiva Actrices Argentinas Convoca a esta conferencia de prensa Para acompañar la denuncia penal Radicada en Nicaragua En la unidad especializada De delitos contra la violencia de género Del ministerio público Realizada por nuestra compañera Telma Fardín Contra Juan Bartés Primero hicimos la gira por Argentina Rosario, Córdoba, Salta, Tucumán Mendoza y Mar del Plata La primera gira, un poquito feo Rosario Ya vamos Cuando me sentí en el micro Me di cuenta que ya Éramos un grupo Éramos como una familia Éramos todos amigos Así que nos estábamos yendo A hacer lo que nos gustaba Cantar, bailar, adelante Y los chicos No lo podíamos esperar A ver que estábamos muy contentos No nos dábamos cuenta de nada Nosotros tenemos 16 años 17 años Estábamos de gira Y hacíamos un montón de shows Viste Donde llenábamos estadios Y para nosotros eso era re lindo Y estaba todo como Cubierto de esa manera Y de hecho a Juan Yo lo volví a tratar Durante todo este año Y en ningún momento En el mano a mano Podía sospechar De una situación así Entonces Yo me comí un cuento Viste Que no era Y eso es a mí creo que Más allá de todas las situaciones Lo que me duele A la gira Era todo conocer Era todo conocer Lo nuevo Que era todo lo de las giras Porque era la primera gira Que hacíamos Y no entendíamos muy bien Como era todo Cuando llegamos a cada lugar Siempre Bueno Obviamente Acombamos nuestras cosas En los hoteles Con los chicos Lo primero que hicimos Yo de esa vez dormía Con Andrés en el cuarto Bruno Había yo, Nicola La Playstation Y las dos guitarras Para jugar a guitar Quiero que se jugó Nosotros jugamos Y nos pusimos a tocar A soltar Había las camas Era medio un descontrol Pero Yo creo que Eso fue una de las cosas Más divertidas de la gente Hoy decimos Basta Escúchenos El tiempo de la impunidad Para los abusadores Repito El tiempo De impunidad Para los abusadores Debe terminar El 6 Partiendo Para Perú Lima ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7 de la mañana ¿Qué hora es? No puedo creer Nunca me salió un avión El avión te va a hacer Tu, 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 tu Mi mamá está llorando Mi mamá está llorando El avión te va a hacer Se habló Se habló siempre Se habló siempre de muchos actores Productores Directoras Famosos y no tanto Siempre en voz baja Y no para la hinchada Que solían intercambiar trabajo por sexo Pero nunca se había dado El nombre propio de ninguno de los implicados Es difícil En una sociedad culturalmente machista Dejar al descubierto La imagen de un acosador En líneas generales Las víctimas pasaban a ocupar El lugar del victimario Y por conducta adquirida La que asumía la culpa siempre Era la mujer Que había encontrado La forma de seducir a su acosador Me emociona muchísimo Porque los veo a ustedes Y siento que es un día En que la mujer Por fin Ganó Ganó Y me parece increíble Me parece increíble Me siento muy poderosa Me siento a salvo Me siento escuchada Me siento protegida Y les agradezco muchísimo Lo único que quiero ahora Es que empiecen a ver hechos Basta de las mujeres Tener que exponernos Con un relato fucking crudo Basta Basta Porque duele Porque no aguantamos más Y yo estoy acá parada En nombre de todas las mujeres Todas las mujeres De este país En el año 2017 Fue la actriz Calu Rivero Quien levantó la voz Contra su compañero de elenco Juan D'Artés Y se transformaba En la primera mujer Que le ponía nombre Y apellido a su acosador Era la primera vez Que ante los reiterados E insistentes murmullos Que se indicaban al actor Como un acosador incansable Alguien levantaba la voz En su contra Todo había ocurrido En el año 2012 Mientras Calu y Juan Trabajaban en la tira Dulce Amor Muchos fueron escépticos Muchos no quisieron escuchar El verdadero sentido De cada una de las palabras De Calu Rivero Ella dice que sintió Acoso En Dulce Amor Generando Todo con un algo de misterio Generando una Una especulación Variada En el cual Me generaba un daño Terrible Terrible Porque yo estaba Emparentado Con el violador El acusador serial Por ejemplo El director Un delirio Para que después El abogado aclare Que en realidad Era un exceso de besos En una escena Mientras se grababa En la ficción Una actitud inapropiada Actitud inapropiada Para quienes Para la gente Acá hay gente que conoce Lo que es ser televisivo Pero no ser televisivo Todos tenemos la libertad De opinar Lo que hacemos Si no queremos hacer una escena No la hacemos Podemos hablar con el guionista Ni el canal Ni la producción En este caso Que era Quique Estebanés Ni el EFE Permitiría que hiciera Algo que alguien No quiera hacerlo Todos tenemos La libertad Para opinar Y no hacer una escena Digamos En ese marco De libertad Si se entiende Como Podría haber dicho Tranquilamente Y explicarlo al director Mira no quiero hacer esto Como es Llevemoslo No al plano Para que se entienda Si uno putea En una escena Puteas tres veces Te dicen No pará Son dos En tu caso Dos malas palabras No tres Ah bueno Pero es la ficción Uno Digamos Se manda Es ficción La actitud inapropiada Ya es la ficción Porque uno está haciendo algo Pero el libro Marcaba eso En el libro dicen Hacés el amor Dice Están haciendo el amor Era mucho más chica De lo que soy ahora Mi primer protagónico Muchísima presión Veinti Veinticinco años Y Y sí Y Yo noté que algo estaba mal Que algo no No estaba bien Y Y lo comuniqué No hubo escucha Y fui yo La que tuve que dar un paso al costado Y dejar De trabajar Hugo Moser Lo que hace Y él lo puede explicar Cuando vayamos a juicio Él estaba en escena Él estaba ahí En escena Cuando nosotros Nos decíamos Bueno ahora Agarra la mano No Ahora dale un beso Ahora ella te muerde la espalda Ahora Todo en el momento Es decir Hay camarógrafos Digamos No se puede pensar Que uno pueda tener Una actitud inapropiada En ese momento Ni una actitud Ella reunió después La actriz Calo Ella tenía un viaje planeado Y eso lo pueden hablar Con Quique Estebanés Porque se iba Dos meses A estudiar en inglés En Estados Unidos Digamos Aparte el personaje Que hacía Rivero Tenía una popularidad Increíble Es consentido Y cuando no es consentido No hay Más vueltas Consentimiento Es cuando El deseo Es mutuo No consentimiento Es cuando La única El único deseo Que importa Es el de él Ahí está mal Entonces si yo te planteo Por ejemplo Estamos Vos sos actriz Estás yendo a tu lugar De trabajo Y llegas Grabas una escena Después le decís ¿Sabes qué? No me gustó lo que pasó recién Me sentí medio incómodo ¿Puedes no hacerlo más? Y él te dice Si tenés razón No lo hago más Y lo vuelve a hacer Y lo vuelve a hacer Y te pide el teléfono Y vos No se lo querés dar Y lo vuelve a hacer Y hay un momento En el que vos decís Pero O no O soy invisible O no se me escucha Entonces vos le mandás Un DM Un mensaje directo Por el único contacto Que decidís tener Que es red social Y le pones No quiero vivir más esto Porque no la estoy pasando bien Yo necesito que vos me respetes Y del otro lado Lo sigue haciendo Yo lo que quiero decir Es que como la palabra acoso Es tan fuerte Yo digo Acoso puede ser Cuando vos estás hablando De la persona No podés hablar Desde la ficción Porque acoso podría ser Que fuera De Yo no tenía relación Con Con Rivero Fuera del ser Nunca la tuve No es que yo En un pasillo Donde hay En Pampa Hay cámaras Y todo Por eso yo quiero Llevarla a la justicia Nunca quisiera El 2013 Ahora Mustó el país Con el tema De ni una menos De los que yo estoy de acuerdo Yo leo También eran otras épocas Yo también estoy con el No es no Lo hace Digamos Porque Esto es lo que quiero decir No es que yo esté en contra Ni vengo a hablar Mal de alguien Estoy hablando De la situación No, tu postura se nota Que vos querés llegar A algún punto Yo quiero decir Cuando uno habla de acoso ¿Vos lo llevaste a la justicia esto? Yo lo llevo A la justicia Soy yo el que está llevando La justicia De la mano de otros Que uno sea actriz Y estamos todo el tiempo Expuesto al contacto físico Eso no tiene nada que ver A que yo pierda mi derecho De decir Hasta acá O sea Una cosa no tiene nada que ver Con la otra Y yo tengo muy en claro Conozco personas Que sean hasta Farejas y familias Que nacen de los set Y me parece fantástico Yo no estoy en contra de eso Pero el respeto Es clave Dos años después La violenta y traumática Confesión de una ex compañera Del actor En la exitosa tira Patito Feo Daba por tierra Con la farsa Que durante años Vino tejiendo D'Artés Telma Fardín Había sido violada por él Cuando ella solo tenía 16 años En una gira que hacían por Nicaragua Tuvieron que pasar 10 años Para que la chica Hoy de 26 Pudiera poner en palabras El horror que había vivido Una noche Comenzó a besarme el cuello Y yo le dije que no Me agarró la mano Me hizo que lo tocara Y me dijo Mira como me pones Haciéndome sentir su erección Yo seguía diciendo que no Me tiró en la cama Me corrió el llorcito Y empezó a practicarme Sexo oral Yo seguía diciendo que no Me metió en los dedos Yo seguía diciendo que no Le dije Tus hijos tienen mi edad Pero no le importó Se subió encima mío Y me penetró El hombre ha llegado A las puertas del infierno Y lo más terrible Es que ya no tiene vuelta atrás Tres denuncias por abuso Y una por violación Cuando la víctima Todavía era menor de edad Son situaciones difíciles De remontar No solo te marcan Para toda la vida Sino que dinamitan El futuro de cualquier mortal Sobre todo Para una figura pública Que construyó su imagen Sobre el amor De sus seguidores Y el mimo De millones de fans Que a diario Lo consumen A través de la pantalla Chica El cine O el teatro Estoy en shock No me sale otra palabra Ni otra Demoledor Podría decir Te juro que cuando Cuando lo pueda poner En palabras Prometo esplayarme Pero Estoy totalmente Atravesada No es no No es no Y que de una vez Se entienda Que no es no Yo en ese momento Tenía 29 años Y no fui a esa gira Que era muy conveniente Para mí Pero yo no soportaba Más trabajar Con esta persona Vos ya sufrías Hechos de acoso De parte de Artés Yo sufría maltrato Yo me sentía maltratada Me sentía Segregada Sí Me sentí Me sentí muy maltratada Para que quede claro ¿Era una persona Agresiva Acosadora En el ámbito laboral Juan de Artés Yo percibía Mucha Mucha agresión Gritos Conmigo Jamás pensé Jamás Imaginé Si no Y jamás Imaginé Que era con otros También Porque Porque se mostraba De otra manera A mí A mí me agredía Yo me sentía agredida Pero Y me defendía Yo a mí Jamás pensé Que Jamás imaginé Esta monstruosidad Que me cuenta Telma Mi hija de 17 Me escribió Después de escuchar a Telma Estoy en shock Y pasó un rato Y me volvió a escribir Estoy en shock Es muy fuerte Lo que acaba de pasar Es muy fuerte Lo que vivió Telma Es muy espantoso Es muy espantoso ¿Qué te gustaría ¿Qué te gustaría que pase Con D'Artés En la justicia? ¿Crees que haya justicia Teniendo en cuenta Tantos fallos Machistas De los que nos enteramos Todos los días? A mí básicamente Me gustaría que esto No pase más Que no pase más Debería haber un protocolo Porque me acuerdo Perdón ¿Qué te acordás Gris? No puedo hablar ¿Te acordás De algo Puntualmente Con vos? No, me acuerdo Me acuerdo de Telma Era una niña Llevamos mucho tiempo Preparando esto Desde que Telma Se decidió hablar Porque por supuesto Que tenía un montón De miedo Y angustia Que conlleva Este nivel de exposición Nosotras ya sabemos Lo que es un poco No en estas circunstancias Por supuesto Pero es muy difícil Para una víctima De estas circunstancias Poder abrirse A la sociedad Sobre todo Sabiendo los juicios Que ejerce la gente Sobre las víctimas Tenemos un caso claro Digo Muy fuerte De una adolescente Que estaba trabajando Lejos de su país Y le pasó semejante cosa Bueno Digo Más allá El responsable principal Hay un montón De responsables Más allá De este caso Digo Hay un montón De responsables Del cuidado De un niño Trabajando Y bueno Telma era menor de edad Digo Hay muchas cosas Que revisar Cuando una mujer Es víctima de violación Parte de todo El eterno Laberinto burocrático Por el que tiene que atravesar Es contar Una y otra vez Con lujo de detalles Lo que le pasó Eso es tortuoso Ser revisada Por un médico legista Cuando te acaban de violar Hace dos horas También es tortuoso El sistema Es el que tiene que cambiar Hay que creerle a la víctima Hay que dejar de juzgarla Y lo mismo pasa Con la violencia de género Y lo mismo pasa Con los femicidios Se la inculpa Y los travestis Se inculpa a la víctima Se la pone bajo la lupa Se la pone en el banquillo De los acusados Esto no puede seguir así Hay que dar vuelta la mirada Creo que la sensación Es como de basta ¿No? ¿Por qué tenemos que seguir Naturalizando cosas Que no son naturales? Mismo la persona que lo sufre Fíjate que Telma Estuvo 10 años Con esto guardado Y se anima Porque ve a otras mujeres Que se animan Digo Eso tiene que servir Para empezar a cambiar la cosa Un lobo con piel de cordero Se escondió durante años Detrás de una mirada tierna Una postura austera Una caballerosidad inusual Un movimiento de hombros Que pretendía silenciar Al monstruo Que se encerraba dentro suyo Los engañó a todos Y otra vez Las víctimas Fueron las que recibieron El escarnio público ¿Cómo dudar de Juan Rafael Pacífico Con esa cara Y con ese modo afectuoso Que tiene de interpretar la vida? Es su momento Es su historia Es su valentía Es su relato Es muy fuerte Es muy fuerte Tiene unos ovarios Es muy fuerte lo que hizo Es muy fuerte poder sacarlo Y saber que lo que viene ahora Es liviendad Es sacarse eso Eso que incomoda Y que te duele Y sacarlo Es realmente muy emocionante para mí Me siento banderada Siento que aprendí Yo aprendí con una relación propia Sobre el feminismo Porque también estuve muchos años Viviendo de una manera Que pensé que estaba bien Y no fue También hice una denuncia Y se me juzgó Y se me criticó Y me sentí muy mal Por hacer una denuncia Yo personal Por lo que me estaba pasando Entonces La apoyo a Telma Apoyo a todas las mujeres Y siempre van a contar conmigo No duden De mi feminismo Y de mis ganas De ayudar al resto de las mujeres Y sí Se le cuestiona muchas veces O se nos cuestiona a las mujeres Es que ¿Por qué no denunciamos antes? Y las víctimas denunciamos Cuando podemos No cuando queremos Yo soy una mujer grande Tengo 45 años Grande Tengo dos hijas Y yo hay hechos Que no me animo Al día de hoy Teniendo amigas Que me acompañan Digo Luciana Pecker Ingrid Beck Natalia Marana Mujeres que activamente militan Al día de hoy Yo no me animo a contar Hechos que me pasaron Hechos que me pasaron En esta mesa Han venido acá Ha venido acá Un invitado Que me ha acosado Sistemáticamente Y Tato Ian Que ahora no está Pero se lo quiero reconocer Se quedó al lado mío Porque conocía la situación Y se quedó al lado mío Desde que entramos al piso Hasta que me tomé un taxi ¿Un invitado? Sí Sí Estuvo sentado en esa mesa Yo cuando lo vi La verdad es que yo nunca Lo había comentado Cuando lo vi Yo tengo una relación Con Tato de hace muchos años Le pedí por favor a Tato Le conté lo que pasó Le mostré los mensajes Que tenía de esta persona Y Tato no me dejó Un segundo Nos fuimos Esta persona además Me siguió claramente Porque Tato lo vio Este Y me ofreció como llevarme Y Tato dijo No, no, ya tiene el taxi Ya está Me subió y me fui a mi casa Nunca imaginé Que iba a haber un testimonio En primera persona De la chica Lo que hace que También colocar en un lugar Destacado el coraje Y el valor Que ha tenido Para enfrentar a una cámara Y contar una historia Para ella humillante ¿No? Y muy dolorosa A tal que eso tiene Un valor para mí Notable Pero también me digo Que esto ha generado Como una explosión ¿No? Y hay que ver Que baje el polvo De la explosión Y ver como decanta Como decanta todo Realmente es lamentable Es tremendo el caso Así que bueno Ojalá que realmente Sea justicia Y me parece maravilloso Que hoy Todas las actrices Argentinas O muchas De las más prestigiosas Actrices argentinas Hayan puesto la cara En una conferencia De prensa Y hayan denunciado Este caso Que además está denunciado En la justicia De otro país Así que por una justicia De verdad Acá y en todo el mundo Realmente La declaración De esta chica Es una cosa Que yo nunca Imaginé que iba a haber Este Pero no me parece Que parcializar En el mundo De los actores Y las actrices Este tema Creo que sería Un error Esto es mucho más amplio Y ocurre En todos los ámbitos De la vida De la vida diaria En nuestro país Y estoy muy impresionado Y creo que Ha sido Un acierto Y manejado Con discreción La conferencia De prensa Y no es no Siempre Si yo subo A tu departamento Si vos me invitas Yo puedo ir Y eso no quiere decir nada Yo puedo ir a tu casa Y no quiere decir nada Podemos comer los dos Y tomar un vino Y tampoco Y sabes que Perdón que lo digan Estos términos Pero podemos estar Los dos en bolas Este No sé Este En un momento Como álgido Y yo no tengo ganas Y no Sigue siendo no La apoyo a Telma La felicito Le quiero brindar Todo mi amor Y a todas Las que estén pasando Por una situación O la hayan pasado Ay Dios Es momento No nos callamos Más Y así nos ponemos Por culpa del machismo Y por culpa de los violadores Y no va a seguir pasando No nos tenemos que quedar calladas No No tenemos que dejar Nuestros trabajos Es un Es así Pero hoy la mujer Estaba parada Desde otro Desde otro lugar Y creo que las nuevas generaciones Vienen aún mucho más claras Y más fuertes Y eso me emociona un montón Así que Digo Hoy celebro Y agradezco la valentía de Telma La imputación de Calu Rivero Lo había hackeado Pero sus compañeros de elenco Lo sostuvieron E incluso Él se dio el lujo De hacerle una contradenuncia A la actriz Por injurias y calumnias La mediatización de esto Ha sido tan grave Que en algún momento Yo Quiero hablar especialmente Porque hay Programas de Chimento Que lo han tratado bien Otros mal Con altura El programa De El noticiero De Telefe Ha tratado esto Primero como dando Por hecho Algo que no estaba Que no era Digamos Porque no es lo mismo Un acoso Que una actitud inapropiada En un set de televisión ¿Cuál es el Nicolás Repeto? ¿O el de Cristina Pérez? Ah, el de Cristina Pérez Este Y hacían un parangón Y me comparaban Con el nombre Y el El teléfono De violencia A la mujer En mi car Digamos Eso Y además Haciendo el parangón De lo que decía Una actriz Con el director Este Abusador Serial De Hollywood Yo le creo a Juan Porque realmente viene Es un tipo que realmente Tiene una trayectoria Me parece Estamos todos de acuerdo Importantísima Es tremendo actor Pero igual no tiene nada que ver ¿Qué actor es? ¿Sabes qué? Porque la carta La gente lo quiere Bueno, pueden quedar Porque la trayectoria Uno mide A ver A Mancheri también lo querían todo ¿Y qué pasó con Ángeles? Apareció muerta Es un tema diferente No, no, pero bueno Pero decimos que era bueno Que uno es bueno Que el otro es bueno Bueno, la trayectoria Mancheri también era bueno Once años fue bueno Con la actriz O sea, la trayectoria Y terminó matando La trayectoria De treinta años Tiene que ver No solamente con lo que Lo quiere la audiencia Sino yo hablé Con gente de su entorno De su trabajo Gente que lo conoce Vestuaristas Productores O sea, compañeros de trabajo No, no jugo este caso Pero no digo No digamos que Salta no es bueno Porque es bueno A ver No, no pasa en eso Conozco un cantante Que me cansé de abrazarlo Me cansé de darle besos De hacer chistes De compartir escenario con él Y hace un mes Me enteré que violaba a las hijas ¿Entendéis? Para mí esa persona Era buena Porque yo la conocía de una manera No la conocía íntimamente ¿Qué te acusan? De una actitud inapropiada Por exceso de besos Un exceso de besos Acosador Yo creo que Calú Se sintió acosada Y creo que Juan De ninguna forma La acosó jamás No lo veo a Darte Si le creo La veo a Calú Que le creo también Así que Es muy difícil Saber qué pasó La verdad es una zona Le dije a Juan Si se sabe la verdad Y la verdad es la tuya La próxima persona Que va a mentir Lo va a pensar antes Y si la verdad no es la tuya Te vas a tener que hacer cargo Como hombre Me piden a mí Como la ley del último recurso ¿Qué vas a hacer? Lo vas a sacar Yo creo que No hay que sacarlo del trabajo Yo creo que No hay que sacarlo del trabajo No me sentiría bien No me podría mirar al espejo Y decir que Hago una actitud tribunera Es increíble Como los compañeros Lo defienden desde adentro Como hombre Es muy caballero No para de hablar de su mujer Y después es como muy Te parece esto que el otro Es como muy cuidadoso Lo apoyo como amigo Estoy con él Lo escucho Lo veo mal Y me pone mal Como cualquier amigo Con un amigo Con Juan la experiencia Siempre fue muy distinta Siempre noté una gran humildad Como trabajador Con toda la gente No sé Siempre las veces que pudo Me ayudó Que es raro Que un tipo No te miro el culo Perdón Pero es verdad Que ni siquiera eso Es como de otra época Juan Es como un caballero Que no hay muchos tipos así Hay muchos artes Dando vueltas en el ambiente Espero que no Yo cuando hago una mediación Lo hago Para llevarlo a la justicia Y en un ámbito Privado Digamos Tratando de sacar La prensa De todo esto Porque siempre Quien sacar la prensa Cuando llego al lugar Está la prensa Mandada por el abogado De Rivero Digamos ¿Por qué llevamos Todo lo mediático? Si queremos llevar a la verdad Que yo también quiero llevar a la verdad Porque yo no salgo Indemne de esto Este martes 11 de diciembre de 2018 Histórico para la Argentina Bisagra para la conducta aberrante y zoés La aparición de un video contundente y aterrador De una muchacha confesando que hace 10 años Cuando aún era menor Fue abusada por el acusado Y en ese mismo video reveló con lujo de detalles El perfil morboso de un hombre 30 años mayor que ella Que la abusó La violó y la denigró En pleno éxito de una carrera teñida por la vergüenza Anita Coachina Tijungos también lo denunciaron Y todos los medios invisibilizaron esa denuncia En ese momento yo estaba viviendo afuera Y eso me movilizó profundamente Él se para, me empieza a besar, a meterme en la lengua No sé cómo lo hizo porque fue en un segundo Que me agarró la mano Él, lo agrego, él se sacó No fue por arriba de la ropa Ah, ¿no fue por arriba de la ropa? No Y me puso la mano para que yo lo tocara Y me dijo, mira cómo estoy Me dijo, mira cómo estoy Y fue como un segundo Yo lo único que recuerdo haber dicho es Pará, pará, pará No tengo idea él cómo se acomoda No tengo idea Pero él se separa Él se separa inmediatamente Y hace como Que no pasó nada Nada Natural Nada Lo miro y le doy vuelta a la espalda Y ahí es cuando él me toca con su dedo La espalda yo tenía puesto un vestidito dorado, cortito Y bueno, me toca la espalda hasta donde, bueno, hasta la cola Lo miro y me dice, mira cómo me pones Mira cómo me pones Cuando te dice, insisto con esto porque coincide la frase con la anterior Mirá cómo me pusiste Vos notaste en él, ¿qué? Una erección, me estás diciendo Él te mostró eso Sí, claro, claro Mirá cómo me pones No, no Era obvio que era por el tema de su erección Y en ese momento sentí que tenía que hacer algo Primero para resolverlo yo En mi foro interno Después, como digo en el video, me encontré acompañada de mi gente Y después de esto que está pasando en este momento Que se imaginan me tienen muy movilizada Pero fue un proceso largo Su abogada lo abandonó horas antes del escándalo Límites son los violadores Sentenció la doctora Rosenfeld Vergüenza ajena Lo enfrenté a Juan y le dije, Juan, realmente contame qué es lo que pasó Y me dice, me trajo todos los tapes Me dijo, no pasó nada, Ana, fue en un set de grabación Y la convicción mía que algo que se estaba grabando Como estamos hoy todos acá Microfoneados Con producción Con tanta gente alrededor nuestro Era imposible De pensar que eso fuera realmente una situación de acoso Porque uno sabe ponerle un límite en ese momento Entonces, más allá Que en su momento Calu dijo Que la novela tenía que calentar la pantalla Más allá que todos entendemos Que hoy las novelas No son como eran antes Hoy las novelas O la ficción pide cada vez más Y más y más Y bueno, tiene nada que ver eso con Sí, que pide más la ficción Una cosa es la ficción Y otra cosa es... Correcto Pero estaba pasando en una grabación No estaba pasando en privado Entonces le creí a Juan Y por lo tanto lo defendía Juan En cuanto a las acusaciones ¿Usted se siente estafada también? Sí, yo me siento defraudada Me siento defraudada Porque en el momento que me puse la camiseta de Juan Era porque estaba absolutamente convencida Que Juan realmente tenía razón Y razones para demandar a Calu Rivero Hoy por hoy Después de haber escuchado La gravedad de la denuncia De la que es objeto Obviamente me siento muy mal Porque yo me puse su camiseta Yo lo que menos quiero en esta vida Es hacerle daño a alguien No quiero que alguien padezca el dolor De verdad lo digo De verdad Pero si esto se hubiera dicho en su momento Y vos me decís Mirá, ¿sabes qué? No seas tan vehemente en el tema O mirá, no seas entre besos Dame dos Lo hacemos Digamos, yo no tengo Estamos grabando Estamos jugando A contar una historia ¿Cuál es la primera reacción Cuando se entera de esto? De este anuncio que iba a hacer Delma junto al colectivo de actrices No, no tenía el nombre De la señorita Lo primero que hice O sea, recibí el llamado De varios periodistas Y lo primero que le pedí Era que me lo confirmaran Porque para mí Tomar la decisión Que había tomado De defender a D'Artes Tenía con la convicción O sea, iba de la mano De la convicción Que estaba defendiendo A una persona Hasta ese momento inocente Cuando todos me lo confirmaron Lo primero que hice Fue llamarlo a Juan Le dije Juan, me acaban de decir Que la persona Que mañana va a estar denunciada Sos vos ¿Y qué le dijo? Que no La esposa de Juan D'Artes Declaró abiertamente Que armaron una campaña En su contra Que era un vuelto Que le estaban pasando A su marido Él negó rotundamente Todo lo que la actriz Había declarado Y la Asociación Argentina De Actores Mediante un comunicado Difundido el miércoles Por la tarde Suspendió la afiliación De Juan D'Artes Tras la denuncia De abuso realizada El martes pasado Por la actriz Telma Fardín Quien fue respaldada Por las actrices De la entidad El Estatuto Social De la Asociación Dispone esta sanción En caso de inconducta Notoria de un afiliado Yo hacía pareja De Telma en la novela Estuvimos dos años Grabando Patito Feo Y No puedo parar De recordar Los chicos que éramos En ese momento Me acuerdo de ella En ese momento Telma tenía 16 años Juan tenía 45 años Y Me parte al medio Todo La verdad Todo Nunca te imaginaste Nunca Digo Ella no lo podía contar Lo guardaba Con ella misma No podía ni siquiera Ponerlo en palabras Todo ese tiempo Tuvo que pasar Yo creo que también Era otro momento Nosotros éramos chicos Estábamos haciendo un éxito En ese momento Él lo hizo en medio De una gira Que la verdad Que era una vorágine Y un suceso muy grande Y ahora nos vamos A un club A una pileta Y divertirnos un rato Ese día En la pileta Estuvo buenísimo Estuvo muy copado Porque hacía mucho calor Y estaba al lado De una montaña enorme Que Bueno Estaba al lado De la pileta De la montaña Que era altísima Y Nosotros nos metíamos A la pileta Porque hacíamos un calor Insoportable Y Teníamos todo el día Y muy divertido ¿Qué haces de la mortina? ¿Qué haces de la mortina? ¡Mámenle las patas en el enero! Estuvo buenísima Genial Re linda La pasamos súper Un recuerdo inalvidable La verdad Que la gente Es increíble Realmente Todo el amor Que nos dieron Cómo nos recibieron Súper respetuosos Eso fue increíble Y salir Y escuchar los gritos Y Todo el cariño Que me daban Fue Increíble Y para Yo terminaba una función Y me caía la fecha De que estaba en otro país Me venía a llorar Porque No lo puedo creer todavía Creo que en realidad No caí de todo Yo no podía creer Como una persona como él Que yo lo conocía De una manera Puede ser tan nefasta Por otro lado Y que pueda haber causado Tanto dolor En una persona Tanto miedo Tanto poder De que No sé El poder ese quizás ¿No? De yo soy actor Y yo tengo poder sobre vos Y yo te puedo manipular Como se me antoja Y no es así Y menos con la menor edad Menos con una fantasía Que para todos nosotros Estamos viviendo El mejor momento De nuestras vidas Viajando para todos lados Estando en compañía De un grupo hermoso Lo que éramos Es una vergüenza Es deplorable Es espantoso Es todos los peores adjetivos del mundo Es un delito Es un delito Por supuesto que es un delito Que ella haya sufrido ese momento Y no haya podido decir nada Eso es terrible Es muy triste Es muy triste Conocer a una persona Que es de una manera Que resulta ser de otra Y aparte le provocó Cosas espantosas A alguien En este caso Una menor Pero le provoca Cosas horribles Y capaz para él En ese momento Eran cosas maravillosas Asco me da Los compañeros Que oportunamente Lo habían apoyado Ya no lo hacen Y pidieron disculpas En las redes sociales Juan se quedó solo Sentado en el cordón De la vereda Nunca hice eso Yo nunca Violé a nadie Ni nunca acosé A nadie Yo nunca Violé Ni acosé a nadie Nunca La versión de Thelma Entonces ¿Qué pasó ahí? La versión de Thelma Ella sabrá que Thelma No sé ¿Qué pasó con Thelma? Yo te puedo asegurar Que yo Ella golpeó la puerta De mi habitación Para entrarme Porque quería Cambiar la tarjeta Porque no sé Que no le funcionaba Yo la saqué De la habitación Yo le dije Estás loca ¿Qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? ¿Qué? Yo soy un tipo grande Fui yo el que le dije Que mis hijos Tenían la misma edad que ella Pero por Dios ¿Cómo haría? ¿Cómo puedo hacer una cosa así? La Asociación Argentina de Actores También recordó Que durante el rodaje De Patito Feo Denunció a la productora Responsable de la tira Ideas del Sur Y a Canal 13 Por sus incumplimientos laborales Y de cuidado De los menores Que actuaban en esa producción Estas denuncias Se hicieron Previas intimaciones telegráficas Ante el Ministerio de Trabajo De la Nación Y ante la Comisión Nacional De Trabajo Infantil Dependiente de ese ministerio Dejando sentada su posición En torno al cumplimiento De los convenios OIT Y las normas locales Que establecen requisitos ineludibles Para permitir el trabajo artístico Infantil y adolescente dejando sentada su posición en torno al cumplimiento de los convenios OIT y las normas locales que establecen requisitos ineludibles para permitir el trabajo artístico, infantil y adolescente. Todo estuvo fuera de la ley. ¿Estás sentado? ¿Sentís que él te empieza a nombrar y decís ¿Qué hijo de... ese fue tu sentimiento? Fue como... ¿Qué hago yo en esto? ¿Qué tengo que dar yo en esta situación? Más que nada, como... No me interesa ni tu argumento, yo solamente la quiero apoyar a Telma Si me nombraste, bueno, acá estoy, ¿sabes qué? Estoy acá apoyando a la Telma. Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, ¿pero qué te pasa? ¡Epa! Ella estaba de novia con Juan Guilera. Arrancó la charla y me introdujo directamente con eso. Me preguntó cómo estaba y me dijo, te llamo porque mañana Telma me va a denunciar a mí por violación. Claro. ¿Y ahí va? 24 horas antes. Claro. Y ahí es cuando las... porque cuando él te dice eso, claro, es decir, ¿de qué historia me estás contando? Yo estaba esperando que me diga cuál era el papel para el que me iba a ofrecer, no sé, o sea... Él pensó que lo llamaron. Claramente, porque me iba a llamar Juan Darcén, 10 años después. Dijo, bueno, yo ya estaba pensando que le iba a decir que un musical no, que no me animaba a cantar, básicamente. Es que él quería asegurarse un testimonio para su defensa antes de que esto trascienda. Fue una cortada, ¿entendés vos, Juan? Sí, no sé. Yo calculo que sí, yo entiendo que algo de manipulación hubo en esta pregunta. Cuando corta, vos sentís... el pedido de perdón fue como un tipo que está haciendo cualquiera. ¿Viste? Sí, perdóname, te fue a insistir. Sí, que se dio cuenta que estaba haciendo cualquiera, que se dio cuenta que yo, desde que me dijo la introducción, me van a acusar de violación. Yo me quedé mudo, me quedé aislado, mi trato con él cambió, o sea, yo antes lo trataba cariñosamente. Me quedé callado y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y Telma te pidió que hicieras el móvil con Crona. ¿Qué tú estás llamando? ¿Qué me llama? Me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, ¿qué te pasa? ¡Epa! Ella estaba de novia con Juan Guilera. Y espero que tengamos la suerte de ver un cambio en el mundo. Espero que de toda esta mierda salga algo lindo, nada más. Y justicia. No sé si la justicia podrá ser personal, pasaron muchos años, pero la condena ya es social y lo único que espero es que realmente las cosas cambien. Que las mujeres no se callen nunca más y que estos hijos de puta lo piensen dos veces. Me parece que este caso lo que hizo que sea tan visible es que se daban todas estas pequeñas... No había consenso social antes. No había consenso social con respecto a las denuncias de Calu, las denuncias de Anita, las invisibilizaron, no se las escuchó. Y con esto fue como, ok, ya tenemos ganado en el imaginario social que menor de edad. Sin, claro, no hay discusión posible. Entonces, creo que eso es lo que hizo que este caso tenga esa repercusión. Pero de verdad lo veo y trato como de verlo de lejos y decir, aprovechemos este momento para salir de Fardín de Artés y pasemos a hablar de algo... De qué es lo que está pasando. ¿Qué nos estaba pasando que esto generó toda esta movilización? El 96% de las denuncias de violación terminan en condena, con lo cual la justicia no favorece a los hombres. Los únicos casos en los cuales se valora como prueba dirimente el testimonio de la víctima son los casos en los cuales media violencia de género. Hola, 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 disculpadme porque estás diciendo una barbaridad y a lo mejor la gente te cree. Yo hablo con 100 mujeres por día víctimas de violencia y te puedo asegurar que no hay 96% de violadores que estén condenados. O sea, hablemos con seriedad, sobre todo vos que sos, como dijiste, un hombre de derecho. Muchas gracias. Perdóname, perdóname, ¿con quién hablo? Suleika Esnal es mi nombre. Es del colectivo de la actriz. ¿Cómo? Perdóname. Suleika Esnal es mi nombre. Mira, perdóname, si ustedes son de... Perfecto. Ustedes lo que están haciendo, ¿saben cómo se llama? Justicia por mano propia y venganza. Ustedes o se someten al Estado de Derecho o no se someten. Vos sos un hombre de derecho, vos empezás a mostrar el título de abogado, querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. Acá nadie está haciendo justicia por mano propia. Mira, la fortaleza... Acá estamos pidiendo justicia. ¿Puedo hablar? Justicia por mano propia es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Por favor, me di tus palabras, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Vos sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia, querido? ¿Sabés la cantidad de mujeres que mueren en este país por día por la justicia por mano propia? ¿Tenés idea de lo que estás diciendo? ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que hay? Sé perfectamente porque hablo con 100 víctimas por día. Lo que estás haciendo es una cacería de brujas. Vos no hablás por nadie. Vos no hablás por nadie. Vos hablás con responsabilidad. Andá a la justicia y dirimí los conflictos en la justicia. Porque sabés que esto es una cacería de brujas. Lo que están haciendo ustedes hoy es lo que hacía Torquemada en la época de la Inquisición. Esto es una cacería de brujas. No estoy defendiendo a Juan D'Artes. Vos no podés hablar de justicia por mano propia. Y vos sos una maleducada. Y vos sos una maleducada. No, yo me estoy diciendo las cosas con vos, querido. Y vos sos una maleducada porque yo estoy debatiendo ideas y vos me estás atacando personalmente. Un segundo, doctor, un segundo. Perdón, Mariano, pero hay cosas que no las puedo tocar. Un segundo, un segundo. Un segundo. Ojo a los tonos, ojo a la voz que estamos hablando con una mujer en cámara. Veía que había algo que a lo mejor es un idioma que hablamos todavía en secreto las que fuimos víctimas de ese tipo de situaciones. Pero yo sabía, tenía como también dentro de toda esa certeza. Digo, la verdad que el otro que me crea, que no me crea, sí sirve para generarle que estas pibas u hombres. Sí, o varones, porque yo creo que también eso es lo que viene, ¿no? Es muy importante, digo, está claro que son más mujeres que hombres, pero no hay que, no, hay que también ponerlo eso sobre la mesa. Digo, sé que inevitablemente le voy a llegar porque lo que me pasaba era, ok, bueno, estoy loca porque evidentemente esto es algo que me pasa solamente a mí. Y cuando empecé a leer y a verme reflejado, dije, ah, no, nos está pasando a todas, no lo estamos pudiendo poner en palabras. Nos está pasando a muchas, no a todas, pero no lo estamos pudiendo decir. Y fueron dos días muy difíciles para mí, por todo lo que pasó con Telma. No puedo creer estar hablando de esto en televisión, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer. Después de que pasó lo de Telma, el día siguiente, ayer a la mañana, empezamos a hablar del tema con Meme. Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que le quería contar, después de nueve años de estar juntos. Y ayer, después de 22 años, me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años. Y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento. Meme me bancó, me apoyó y por eso también hoy está acá. Y es la única persona que lo sabe, que lo sabía hasta ahora. Así que, nada, me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, a todas las mamás que tienen hijos chiquitos y que si bien yo fui una chica que fui recontracuidada, me pasó y le puede pasar a todas las mujeres. Y me parece que es momento de que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más. Tengo la verdad, que eso me parece en la vida, en cualquier ámbito de la vida me parece en el demoledor. Y tengo esto, estamos juntas. Esta sensación que tenemos, que nos miramos ahí con una complicidad de... Sí, que ya basta, o sea... Ya está. Bueno, va a fallar la justicia porque creo que lo que nos pasó también, que hace muy poco se puso sobre la mesa el tema de cómo obra la justicia, con esto de, bueno, el fallo, que la sindor, que la... Sí, sí, sí. Y todas hablando de eso, todos, pero nosotras en particular diciendo, no importa, cuando él declara, bueno, veremos, esperemos los tiempos de la justicia. No sé, me parece que la sociedad ya no está para esperar los tiempos de la justicia. Me parece que la justicia, digo, me parece perfecto y ese es un proceso que se tiene que dar y por eso para mí fue fundamental asentar la denuncia donde correspondía. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos.